Hola que tal, bienvenidos en el canal y espero se encuentren bastante bien. Hoy les quiero compartir un juego de Playstation 1, siguiendo con la saga de Castlevania, hoy les traigo un juego que salió para esa consola. Este juego contiene demasiados trucos, no les voy a poder mostrar todos, solo les voy a poder mostrar algunos. Uno por mencionar es que cuando elimines un monstruo te van a dar puntos extra para que cuando estés en la tienda puedas comprar las cosas más fácilmente. Pues disfruten este juego y si es así por favor regalenme un pulgar arriba a las personas que no están suscritas y les gusta mi contenido, por favor suscríbanse, muchas gracias a todos. Castlevania. Castlevania. Zonevania. Special Baldock. ¡Gracias! 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 Como les repito, ya tienen varias habilidades, tienen todas las armas, tienen toda la magia. ¡Gracias! Como les digo, todo está disponible y está infinito. ¡Gracias! Die, monster. You don't belong in this world. No, no, no. Zest英 Salvador. No, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!